Yo sé que tú, mi amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sensual Aquí en Carraria soy, pensando solo en ti Y tu linda mujer, no pensarás en mí Te pido por favor, no vayas a olvidar A este negro que siempre te recordaba Tú me recordarás, tú me recordarás 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 Tú me recordarás Tú me recordarás, 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 tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás, tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás